Hola, soy José Calfugura y estoy haciendo este video para aclarar en lo que me han enjuiciado y muchas personas han escrito cosas en contra de mí y quiero aclarar la situación. Nosotros fuimos invitados, nos llamaron por teléfono, nos llamaron en el Cicotec, junto a que nos iban a visitar para poder hacer una reunión con las pymes y a su vez con las pymes con el director de la Corfo y también con el ministro de Economía. Nosotros encontramos que era una buena oportunidad para poder conversar y hablar. Jamás, jamás sabíamos que venía el presidente. En la mañana vinimos a enterarlo a las cinco minutos antes que venía el presidente y generó todo un revuelo a nuestro restaurante y a nuestro trabajo. Siempre ha sido mi referencia de sacar adelante la gastronomía y también toda mi postura ha sido en contra del sistema que se está desarrollando para poder empobrecer más a la gente, para darle más a la salud. Todo eso siempre yo lo he recalcado a través de mis redes sociales. Jamás he sido amigo del presidente y si yo tengo la oportunidad de invitar a la gente, son todos bienvenidos. Pero eso sí, no avalo para nada la estructura y tampoco ni los balines ni como a mi gente en el sur. Y eso se lo dije al presidente, que tampoco salió en las noticias. Le dije que así como, que tienen que proteger a nuestras mujeres y nuestra familia mapuche en el sur, porque es el patrimonio cultural y por eso se tiene que defender. Se lo dije. Mis amigos que saben cómo soy y cómo actúo en la vida, sé que me van a creerme. Y a eso apelo, apelo a la claridad, apelo a la honestidad, porque yo en la vida soy así. Y quiero también pedir disculpas a la comunidad donde estoy, yo pertenezco acá en Maipú, y porque realmente pequé ingenuo y sentí que pasé a llevar a mucha gente. Y por eso estoy tremendamente arrepentido y pido mil disculpas desde el corazón. La gente que me conoce sabe que yo actúo y hablo con la verdad. Gracias.